Frente a frente, tomando toma de poder, sin embargo, con este abrazo y así lo entierra a Fraser en el principio de la contienda. No tiene que ser la lucha que se debe marcar a Alex Dream, Bernardo, tiene que ser un poco más inteligente, sí buscar el choque, pero no tan directo, porque de lo contrario, mucho más pesado, mucho más alto este Fraser. Puede aprovechar, sin duda, su mayor tonelaje, esa condición física, pero bueno, a Alex Dream lo conocemos muy bien. Ha aumentado su nivel en el último año de manera sorprendente, por hecho, ahora alterna con este tipo de elementos de categoría como Fraser. Y entre estos dos angelitos va a ser una muralla casi impasable entre Momi y el comando negro. Pero le pueden poner un alto a Fraser. Comenzaron los empujones y salió rebotado de Momi. Alan Xtreme, que jamás retrocede, no le importa cuánto mida Fraser, jamás retrocede Alan Xtreme. Usted acaba de sintonizarnos, créame que lo que inició ha sido igualito, puros empujones. Pelea callejera, ahí el chicano, alentando a Fraser para que ya empiece la lucha oficialmente. Que ya se dio con el silbatazo, pero no han podido hacer lucha porque están en su pleito personal. Insultos en cualquier otra parte, aunque parece que en estos momentos castigando tanto al cuello. Viene de Momi que acaba de ingresar, el centurión hace lo propio para afuera. Y ahí lo va a seguir. Se está metiendo en una zona que no debería centurión, porque en cualquier momento baja Alan Xtreme. Sino el propio comando negro y lo pueden agarrar al 3 contra 1. Baja Judy, le empieza a dar conteo, le dice que por favor regrese a su esquina. El centurión le dice, pues se acaba de meter para lastimar a mi compañero, que vea algo más el Judy. Rubinsky esperando el momento. Última amenaza de Rubinsky, o de lo contrario lo puede expulsar de esta lucha. Descalificar lo que sería lo peor que le puede pasar a su escuadra, quedarse al 3 contra 2. Ahí buena derribada por parte de Alan Xtreme, tomándolo del brazo sobre este Fraser. Que está intentando castigar el poderío que tiene este Alan Xtreme, que son las piernas. Llevándolo con esta cruceta, bien lastimando. Pero entra el comando negro para golpear las costillas de este Fraser. Costilla y hombro. Una patada doble que le acaba de acomodar con doble intención. Y le está diciendo el comando negro, Bernardo, es mucho más alto que Alan Xtreme. Que hay un poco de delicadeza. Es mucha libre, por el amor de Dios. Es un deporte de alto riesgo. Para luchadores preparados por años. Mantiene este relevo. Alan Xtreme insiste en hacerle frente a Fraser. La afición se divide. Muchos simpatizan con Fraser, pero muchos no lo quieren. Muchos. Que son incondicionales del bando rudo. Hoy le están dando el apoyo a Alan Xtreme con este relevo. Se lo ha llevado ya a la lona en dos ocasiones Alan Xtreme. Y no le suelta el brazo derecho. Sigue insistiendo. Se lo cambió por un candado Fraser. Y ahí es donde ya se le está complicando este relevo a Alan Xtreme. Vaya manera de mandarlo al suelo. Y directamente cuando sabe que la cima Alan Xtreme se va directamente sobre el comando negro. Quiere pleito. Fraser quiere pleito con todo. Pero que recuerde que también tiene compañeros. El chiqueno también tiene una cuenta pendiente. Ha entrado de Mommy. Y le va a dar el relevo al centurión. Para que se enfrenten los enmascarados. Este es su regreso de este centurión. Que tiene muchísima habilidad. Sabe arriesgarse y sabe tener todo lo que tiene un luchador. Sobre todo que le gusta el arte de volar. Afuera de los cuadriláteros. Ahí de Mommy pidiendo el apoyo del público. El centurión sabe que también tiene a su gente de su lado. El comando negro muy cerca. Para golpearlo sin embargo decide que pase el centurión. Ahí en el centro del cuadrilátero. Y de Mommy como que intentando sacar de concentración a lo que es el bando de los técnicos. Y es parte de la estrategia de los rudos. Desesperar a los técnicos. Incomodar en todo momento la estrategia del centurión en este caso. De Mommy es un luchador también con mucha capacidad. Con una gran fortaleza. Se lo está demostrando al centurión. Este es su regreso. Es la bienvenida que le da la momia al centurión. E intentando hasta torcerle la rodilla. De buena manera. Sin embargo el centurión bien toma y va contra las cuerdas de Mommy. Ahí puede tocarla para zafarse. Yo no sé por qué. Se retira de estas. Se coloca en una posición donde puede ser mucho mayor lastimado. Y ahí lo pisa bien el centurión. Y muestra el poderío que tiene ahí. Con una cruzeta pisándole la espalda. Utilizándolo como una patineta prácticamente. Hacia de Mommy. Encima de su cuerpo. Una lucha que se ha vuelto un tanto ríspida. No hay mucha técnica en estos momentos. Se recibe un golpeteo constante. Ríspido. Cualquiera de los dos bandos. Con la intención de lastimar. Ahí buen martillo. Castigándole el brazo. El centurión a de Mommy. Ahora Torriquete. Sin embargo buen movimiento por parte. Para zafarse de la momia. Ahí intentando. Mostrando bien. Buen derribe por parte de Mommy. Después viene guillotinazo. El acnuca. Bernardo. Bien pianito. Están saliendo airosos los rudos. Porque están sacando de concentración. Y cuando pueden aplican la potencia física. Que puede ser un buen factor en esta lucha. Y le está resultando a la perfección. Cada relevo al bando rudo. Con Fraser no fue tan fácil. Pero ahora de Mommy se está viendo superior. Trata de equilibrar las acciones. Centurión. Buen derribe. Después. Martín invertido. No va a ser suficiente para mantenerlo quieto. Tres segundos. La pica de encima el rudo. Y sigue el pie de guerra. Dispuesto. A seguir avanzando poco a poco. Ya cerca de la esquina técnica. Soltó un codazo sobre Fraser. Que de inmediato da un paso al frente. También Chicano. Chicano va directo sobre el comando negro. No le ha quitado la mirada de encima. En lo que va del combate. Y se molestó mucho. Fraser por el codazo que recibió por parte de Mommy. Hizo que se levantaran las aguas aquí en la arena Naucalpan. Ahí en toma de poder. Está ganando de Mommy. Que está haciendo que se inque el Centurión. Sin embargo este reacciona. Levanta el vuelo. Y así lo está azotando. No un vuelo ortodoxo. Por parte es más una caída. Mucho más dolorosa de lo que se esperaba para este Centurión. Y ahora castigándole tobillo y rodilla por parte de Mommy. Sin embargo bien reacciona. Y bien castigando. Ah la pierna. La ingle. Castigando una y con la otra. Torciéndole el tobillo para ver si puede así. Quitarle un poco más de poder a este Demomi. Que ha mostrado muchísimas cosas aquí en esta arena. Ahí buen pisotón por parte. En la parte posterior de la rodilla. Y también del muslo. Haciendo que el Centurión tarde un poco en recuperarse. Y Demomi tranquilo. Haciendo su lucha. Haciéndola un poco lenta. Que también le puede convenir a los rudos. Porque no son tan rápidos. Por decirlo de alguna manera. Se ha prolongado este segundo relevo. Nos falta por ver directamente a Chicano. Y al comando negro. Buen movimiento del Centurión. Sacó del cuadrilátero a Demomi. Que se ha llevado un tremendo impacto. En la parte alta de la pierna izquierda. Y el comando negro. Ha dado un paso al frente. Al igual que el Chicano. Como que mucha gente ha esperado a ver. Una rivalidad añeja entre estos dos hombres. Se conocen bien. Y ha esperado en el momento de volverse a enfrentar en un cuadrilátero. Ahí arrengando a la gente. Ese Chicano. Sin embargo el comando negro decide. Que no quiere ese tipo de lucha. Por eso le da el comando a la Next Green. Velocidad que está implementando. Bien. Buena manera de mandarlos al otro lado. Buen regilete. Que está mostrando. Y ahora si no le queda de otro al comando negro. Más que ingresar. A esta arena. Buen brincoteo por parte del Chicano. Buen brinco por parte del comando negro. Y buen tackle que está realizando este hombre. Que no es de aquí ni de allá. Que intente. Que quiere castigar. Para romperle la máscara. Si es necesario este comando negro. Que lo está levantando. Tomándolo. Y bien golpe. Y marcándole. Sin embargo todo lo que le haga. Se lo va a retribuir al doble este comando negro. Que ahí está fallando. Buen movimiento por parte del Chicano. Que va a subir a la tercera y de ahí se está impulsando para tomarlo con esas tijeras. Y mandarlo prácticamente hasta el otro extremo de esta arena. Ahora en la autoalpa. Están saliendo a los técnicos porque están mostrando velocidad. Bernardo Guzmán. Hasta que le pone un alto en el camino el comando negro. Lo atrapó en el aire. Y un bombazo implacable. Ahora la cruceta. Puede ser el final para el Chicano. También falló Fraser. Se le va encima a Alan Extreme. Y otro bombazo. De Mami pone quieto. Al centurión. Y es todo para el bando técnico. Los rudos. Apretaron un poco el acelerador. Y se están llevando el triunfo en la primera caída. Tanto dominar. Tanto dominar. Para morirse de nada. Le pasó a los técnicos. Y lo hicieron bien. Pero la potencia física apareció de este comando negro. Apareció de Tamomi. Y apareció de Alan Extreme. Y de esta manera. Los rudos. Se están llevando otro capítulo más. Aquí en la arena Naucalpana. Lo han conseguido. Se les complicó. De alguno de los relevos. Pero llegó a poner orden. Atrapó al Chicano. Lo dejó caer con todo su rencor. Sobre el cuadrilátero. Después viene aplicada la cruceta. Conseguió la rendición. Y también la momia. Apastó. Al centurión. Con un bombazo implacable. Para que llegaran los tres segundos. Con la espalda plana. Y tampoco Fraser. Pudo hacer mucho. En contra de Alan Extreme. Ahí vemos como el centurión. Quedó de cara. Contra Ramírez. Y también Fraser. Quedó fuera de combate. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más. Este es el Grupo Internacional Revolución. Atrapé. Le accede por. Inicio de esta segunda caída. Y bueno. Antes de iniciar. Ya empezaba el golpeteo. Y le ha quitado el comando negro. Ya la playera. A Fraser. Y lo está aprovechando la Nexfim. Del otro lado de Mommy. Castigando al centurión. Vaya manera castigando con ese golpeteo. Y abajo ha bajado. El comando negro. Vaya. Golpetazo. Que le acomoda al chicano. Dolor. Para que te quiero. Y ahí. Patadas castigándole al Nexfim. Al centurión. Pero abajo. Tiene su guerra. Otro más. Para que sienta el poder del comando. Quería violencia el chicano. Quería su pasaporte. Acá. Lo está consiguiendo. Pero con sangre en estos momentos. Del otro lado de Mommy. Pisando prácticamente a Fraser. Los están haciendo pedazos. Patada por parte del comando negro. Mientras arriba. Alan Esfim. Haciendo lo propio con este centurión. Lo lleva contra las cuerdas. Ahí. Tentando. Buen derribe. Ahí a las rodillas. Y ahí de Mommy. Pidiéndole a nuestras cámaras que lo tomen. Y el comando ha tomado un cable. Y empieza a asfixiar. Al chicano. Lo está tomando. Ahí el asfixi del otro lado. Arriba. Subiendo a la tercera. Alan Extreme. Intentando castigar ya el centurión. Romperle la máscara. Si es necesario. Abajo de Mommy. Castigando. Así. Subiendo ya a Fraser. Quiere la máscara. Alan Extreme. Quiere la máscara ya del centurión. Abajo continúa el ataque por parte del comando negro. Ahí torciéndole rodilla y ovillo en estos momentos. Ha quedado colgado el centurión a la merced de Alan Extreme. Vaya manera de iniciar esta segunda caída. Ya ha bajado muy desmañanado. Desmarejado. Este Fraser. Ya el Rubinsky harto. Otro golpetazo por parte del comando negro. Que ya lo agarró de bajada. El chicano. Que sube más por el golpeteo que por otra cosa. Lo llevan hasta la cuerda. Buena pasada. Y así lo están tratando. Y vendrá el comando patadas para ya dejarlo abajo. Vaya inicio de estos rudos. Que terminaron la primera caída. Dominando a todos los técnicos. Y se mantiene dominando el inicio de la segunda caída. Abajo el centurión. Tomando el ataque por parte de la momia. Que lo sube al cuadrilátero. Tres contra uno. Muy complicado lo que está sucediendo. Le han quitado ya. Y prepárese a escuchar el ataque del comando negro. Para que sienta de que es el dolor. Manita pesada lo que está mostrando el comando negro. Y la gente le pide otra. Y este dice. Primero el rodillazo. Y el que sigue créanme. Va a ser Fraser. Ya escuchamos el dolor de chicano. El dolor de centurión. Simplemente falta el de este hombre. Que lo están preparando. Lo están poniendo. Para que usted escuche. No le gusta a la gente el primero de Demomi. A la lectura en el segundo. Pide a la gente que guarde silencio. Oh, ese sí estuvo de dolor. Y falta el de la mano más pesada. Y creo que es el que les ha enseñado el comando negro. Que acaba de destrozar el pecho ya de dos. En esta lucha. Que ya está calentando el brazo. ¡Au! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí sonó en todo el municipio. ¡Oh, oh, oh! ¡Bernardo! ¡Ya me voy! ¡Ya me dolió Bernardo! ¿Cómo va a arder ese impacto? Bien lo dijiste. O de la mano más pesada es el comando negro. Y ahora se convierte... ...en el foco de los ataques. El chicano le están pisando la cara. Le están asfixiando. Están dominando a placer los rufianes. En esta etapa de la batalla. Ahora sí. Mucha risa. No le encuentro al chicano. Ya tiene un golpe en el pecho. Y me parece que va a venir otro más. Lo tienen ya agarradito. Para que continúe el castigo. Le están subiendo la pierna. Y vendrá castigo doble. Puede rayar en lo legal o ilegal. Se tiene que fijar bien los referidos. Y viene el golpeteo. Bien a las singles para castigarlo. Y el chicano ahora sí como se dice. Ya pide esquina. No han encontrado el modo. Y esto Bernardo se puede terminar en dos caídas al hilo. Y al límite del reglamento se está llevando a cabo este combate. De parte de los rudos. Que quieren terminar con sus oponentes. Y van sobre el capitán. Sobre Fraser que sigue dolido del pecho. Es muy doloroso el ataque que sufrió. Ahora fallan en dos ocasiones. Alan Extreme y The Mummy. Se levanta encima a Fraser con todo. A chocar de Fraser.